hola hermanas y hermanos le habla la apóstol religia fans la enviada para salvarte da tu ofrenda tu aportación y donación por medio de paypal y podrás ser salvado o salvada contamos contigo en todo momento hola hermanas y hermanos que me están viendo en este momento ahora voy a estar en línea con ustedes para poder llevarles la palabra y poder decirles cuál es el camino a la salvación para la eternidad para poder estar en la eternidad causando esa eternidad hermosa luminosa solamente tienen que dar su donativo por medio de paypal en el link o en el enlace que está arriba o abajo de este vídeo yo les daré la salvación y ustedes darán su ofrenda así que den su ofrenda en el enlace que van a ver arriba o abajo de paypal y yo les voy a orar por ustedes y su familia y por su salvación recuerden que la ofrenda es para su salvación ok y me ayudarán a mí que soy la apóstol religia fans a llevar la salvación a todo el mundo no